No hay un segundo, está notado con una buena policía técnica que quiere evitar la habilidad y la fuerza de la operación del juego, capaz de apoyar a la forma ofensiva con sus girantes desde atrás. Bendito el tratamiento que indica el tiempo en la pateta de Faxima. Otra vez. ¿Puedo repetirlo, por favor?